¡La sonrisa es mía, pero el motivo son ustedes! ¡Tu público! ¡Tu gente maravillosa! ¡Ahora en todo el Perú! ¡Baila! ¡Canta! ¡Sus corazones alegra! ¡Con tus canciones! ¡Reina Juvenil del Recinto! ¡Fur Javier! ¡Y la supersensación del Perú! ¡Nuestro barco musical! ¡Y vamos a bailar! ¡Y vamos a gozar! ¡Una y otra vez! ¡Una y otra vez! ¡Esa movilita! ¡Esa puentecita! ¡Con los reyes del fin! ¡Nuestra coreografía especial! ¡Aaah! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Bailando Edu Morales! ¡Aaah! 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 ¡Feliz Reyes! ¡Feliz Reyes! ¡Feliz Reyes! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Luna para ganja de Hecer! ¡Aaah! ¡Cometo! ¡Suprisa, Yahuán! ¡Vareihuara de Dios! ¡Cole llevar PRIXP! ¡Otra vez! ¡Uaxa, Kayabé! ¡Ufne llevar viaje! ¡Luna para ganja de Hecer! ¡Aaah! ¡Suprisa, Yahuán! ¡Thunk! ¡Vareihuara de Dios! فeliz Reyes de El Sacrificio y la Presseverση Tiene su premio y reconocimiento Ahí está Nuestro exigente coordinador Oscar Javier Como tiene que ser Ahora en todo el Perú Flor Javier Bailando su gente bonita Gozando, brindando, chelando Así, así